¡Hola queridos que me traen a los dirigentes de la comunidad! ¡Bienvenidos a otro vlog informativo! ¿Se acuerdan de estos verdad? Que los hacía cada diario Bueno, este es uno shido ¿Por qué? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Pues bueno, te voy a contestar, ve Falta... creo que... Sí, una semana para Halloween Porque hoy es... eh... 16 La siguiente semana ya va a ser Halloween Bueno, el lunes de la siguiente creo O el domingo, pero bueno La siguiente semana es Halloween ¿Qué significa eso? Esto lo tenía pensado desde hace años ¡Siglos! ¡Semanas! No, no... Babo, te acabas de contradecir, cállate Bueno... La siguiente semana... Voy a ser... Semana de Halloween ¿Cómo? Toda la semana voy a subir videos Pero... Pero... De Halloween O sea... Por decirles... Ok... Hoy vamos a reaccionar a... Screamers A lo loco Y ahí... Ya me pongo ahí... ¿Sabes? Mi espantuito ahí... O... No sé... Pero... Sí, o sea... Toda la semana voy a hacer el Halloween De... Algo mejor tutorial De conocer... Algo de Halloween No sé... Eh... Les voy a enseñar cómo está decorada la casa Pero ese yo creo que va a ser el último Para no spoilear a la gente que va a venir a mi casita Eh... Luego... Mmm... También... Juegos de miedo... Y... Cosas así... ¿Sabes? También... Les voy a enseñar mi historia Es que me voy a poner... Halloween... O... Yo les digo cosplays porque son profesionales... ¿Sabes? Pero... Sí... Va a estar sido... Eh... Así que... La siguiente semana va a ser puras cosas de Halloween Si quieren que... Suba algo en específico... O sea... Con... Halloween... Especificado... Pues... Ponganlo en los comentarios... Por favor... Para que lo lea... Y ya veo que... Por ejemplo... Alguien me escribe... Oh... Pues... Reacción a... Tal video de no sé qué... De... 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 ¿Sabes? Eh... Me pueden dar... Lo que quieran... Lo que quieran... Eh... Así que... Tip... La siguiente semana va a ser puros videos de terror y cosas así... Así que... Espero que les haya gustado el video... Mini... Informativo... Y... Like... Favoritos... Que creo que está para acá... Eh... Suscríbanse... Compártanse hasta acá... Y... Comenten... Abajo... Lo que quieren que suba... Así que... Chau...